El toque de un bebé, toda la sangre se me zumba y tengo que echar un pie. No puedo controlar, no puedo controlar, no puedo controlar, esta manía de bailar. Es una manía, oye, es una manía, manía de bailar, es una manía, ay, pero es una manía, manía de bailar, me llena de alegría, manía de bailar, mata la melancolía, manía de bailar, no lo puedo controlar, manía de bailar, es que tengo que bailar. El bebé, me gusta el bebé, el bebé. ¡Fuega, bebé! Es una manía, manía de bailar, pero es una manía, manía de bailar. No lo puedo controlar, no lo puedo controlar, la manía de bailar, es que tengo que bailar. El bebé, me gusta el bebé, el bebé. Me gusta el bebé, el bebé. Me gusta el bebé, el bebé. Me gusta el bebé. Me gusta el bebé, 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 el bebé. Me gusta el bebé. Me gusta el bebé. Me gusta el bebé. No puedo parar, tengo que bailar, no puedo parar, así yo oigo una rumba, tengo que bailar, con el toque de un bebé, no puedo parar, toda la sangre se me chupa, tengo que bailar, tengo que bailar, no puedo parar, tengo que bailar, no puedo parar, así yo oigo una rumba,